¿Habéis venido a alguien de Caravacá? Qué raro con los bulleros que son, no dicen nada. Mira, mira que hayan tatuado. ¿Majineros? Míralo. Yo con mi cámina que nos ha caído ganar. Bueno, como sé que muchos de vosotros me tendréis en Valencia y en la zona de Benidorm. ¿Vale? Un poquito. ¡A la batería, a tu perro! Uno, dos, uno, dos, un, dos, tres. ¡A la batería! ¡A la batería! ¡A la batería! ¡A la batería, a mi la busca! ¡Se te pide, siento el mar! ¡A la batería! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!